Cuando me miraste seguro que pensaste ¿Quién es ese güey? Soy un güey Cabrón y mujeriego como el Juan Camaney Como el Mosco soy de ley Y como José Alfredo con dinero, sin dinero Yo sigo siendo el rey De la calle pa' la calle haciendo esto Y en esto yo protesto porque soy distinto al resto No confundo la cultura con Yankee ni DJ cierto El rap es mi cultura y mi cultura manifiesto En esto les demuestro que yo no soy un maestro Pero puedo ser el tuyo, solo escucha como fluyo A cualquiera lo diluyo, para mi son mariposas Que no salen del capullo, mi flow no se compara con el suyo Se lo sabe mi campeón, mi rap es de corazón Y el suyo por andar de fanfarrón Maricón Somos una sensación, en tu cel, en tu cantón En tu ramflón y para todo tu bandón Sabemos que sonamos y rifamos en todos lados que vamos Rapebrios en el micro controlamos Dominamos las tarimas que pisamos Y hasta te lo comprobamos Ya les dije y les repito Rapebrios en el micro controlamos Yo lo admito, yo lo admito Si quieren se los repito Distintos al resto, si con él lo detesto Apuesto que te quedas callado Cuando paso de tu lado Yo no ando de mamón Presumiendo y diciendo que yo soy el más cabrón Simplemente me junto con cabrones Que les gusta el desmadre Si a ti no te gusta no te metas Y chinga tu madre Yo vivo esta vida como se me da la gana Armamos el desmadre de la noche a la mañana Rapebrios no te engañan El perro con el moxer conectando A hocicones callando Rapebrios representando Controlamos, dominamos Envidiosos, detestamos En los hícoles callamos Con palabras o si no pues les pegamos Sabes que no nos rajamos Cuando quiera lo demuestro Rapebrios Distintos al resto No nos sobran las viejas Ni nos sobra el dinero Para que andar de pancheros El moxer y el perro Somos los meros meros distinguidos Porque en esto sonamos Distintos al resto No nos sobran las viejas Ni nos sobra el dinero Para que andar de pancheros El moxer y el perro Somos los meros meros distinguidos Porque en esto sonamos Distintos al resto No somos las personas que pensabas, pero sin duda somos las que tú esperabas No ocupamos el mineo, ni prostituirnos en el mundo del perreo No tenemos video porque no tenemos varo, y la producción la neta es algo caro Y que les quede claro que no hablamos de pandillas ni jaurías Vivimos el día a día, mentándole la madre al presidente y a la puta policía Nos llaman porquería por decirle sus verdades Cantamos realidades de las calles, no decimos falsedades, pregúntale a mis carnales Así que tú ya sabes y tienes bien encendido, a veces saca pela y a veces con sonido Pero siempre armamos ruido, que quede bien claro, esto lo hacemos diario pero sin buscar un varo Agarramos la libreta y hacer verso, y todo lo que hablamos tú sabes que es honesto No por nada sonamos distintos al resto, todo esto es comprobado Por eso yo no he callado y eso nunca lo verás, vamos para adelante y ustedes para atrás El talento que tenemos nunca ustedes lo tendrán, ni podrán igualarlo y eso pueden comprobarlo Y eso pueden comprobarlo No nos sobran las viejas, ni nos sobra el dinero, para que andar de pancheros, el moxer y el perro Somos los meros meros distinguidos, porque en esto sonamos distintos al resto No nos sobran las viejas, ni nos sobra el dinero, para que andar de pancheros, el moxer y el perro Somos los meros meros distinguidos, porque en esto sonamos distintos al resto Rap ebrios distintos al resto, por supuesto No nos sobran las viejas, ni nos sobra el dinero, para que andar de pancheros, el moxer y el perro Sale el dinero, como ven we ver que andar de pancheros, el moxer y el perro No nos sobran las viejas, ni nos sobra el dinero, para que andar de pancheros, el perro Que al resto sea, estás echando el dinero, para que o a poner de pancheros, el perro Gracias por ver el video.